Hoy te vamos a contar la historia de Carlos, que a los 45 años renunció a un trabajo muy bien pago para cumplir un sueño. Cometí la locura de renunciar sin tener otro trabajo. Sin saber cómo lo iba a lograr. Fue un cambio brusco. No sabía si me iba a salir bien. Estuvo cuatro meses deprimido en su casa. Muchos días en la cama, mi esposa me cortaba currículum. Pensando en qué podía emprender. Lo único que sabía es que no tenía que trabajar en una empresa. Pero la pasé bastante mal pensando en mi familia. Hasta que de casualidad lo encontró. Se me ocurrió ir a comprar mermeladas y dulce de leche. Las traía calientes y las envasábamos en la porción individual. Salí a vender y la verdad que no vendí un solo envase. Abedul es una marca referente en el mercado de porciones individuales que no para de crecer. Y en un momento dejé la canilla abierta y se rebalsó todo el aderezo en el suelo. Me agarró una locura, una depresión que me acosté arriba del aderezo y me puse a llorar. Porque había fracasado. Hoy, en Historias que inspiran, te contamos cómo lo logró. Abedul es una empresa familiar que se dedica a la fabricación y comercialización de porciones individuales o mini porciones de muchísimos productos. Tenemos la parte de dulce, son mermeladas, mermeladas dietéticas, jalea, miel, dulce de leche. También tenemos edulcorante, azúcar y después tenemos la parte de salado, son los aderezos. Y también realizamos trabajos para terceros a empresas mucho más importantes que Abedul. Abedul es un referente en su rubro. Producen en una planta de 9.500 metros cuadrados, ubicada en Morón, en el Parque Industrial La Cantábrica. Emplean a 117 personas en forma directa. Hoy son líderes en su rubro. Pero hace 25 años, Carlos trabajaba en una multinacional como gerente. Y estaba a punto de tomar la decisión más trascendente de su vida, renunciar. Yo tenía 45 años, una mujer y tres hijos que estaban estudiando y un puesto muy importante con un ingreso bastante alto y tenía una vida normal, pero con un estrés que me superaba. Yo era muy chiquito, bueno, ahí tenía un horario fijo, lo veía poco y nada. Pero bueno, teníamos una situación económica entre todos relativamente buena. Y realmente la sumatoria de mi incomodidad por el estrés y mi ambición de tener una empresa propia, cometí la locura de renunciar y sin tener otro trabajo. Y ahí fue cuando él renunció al trabajo y bueno, fue un cambio brusco. Tomé una decisión muy riesgosa, no sabía si me iba a salir bien. ¿Cómo fue la transición de dejar la empresa en relación de dependencia y empezar a cambiar el chip como emprendedor? Me quedé en mi casa, muchos días en la cama, mi esposa me cortaba currículum y yo la verdad que la mayoría los tiraba. Fui a tres o cuatro entrevistas, pero para darle gusto a ella. Lo único que sabía que no tenía que trabajar en una empresa, pero la pasé bastante mal y aparte pensando en mi familia, porque uno hace la locura, pero arrastra a la esposa y a los hijos. Y después viene la parte más delicada, que es no comerte el capital que podías tener ahorrado, porque sabés que el tiempo puede ser un mes, dos meses, un año o mucho. Entonces, ¿qué hicimos? Tuvimos que, logramos becar a los tres chicos que iban a la escuela. En ese momento nosotros antes compramos el diario todos los días y recuerdo capaz de un día para el otro no haber comprado más el diario, capaz eran pequeñas cosas que uno ahorraba en la situación que estábamos. Mi objetivo era no consumirme el capital, que no era mucho, pero en ese momento era un capital interesante para hacer algo muy pequeño, por supuesto. Carlos pasó cuatro meses deprimido en su casa, sin saber qué hacer, hasta que una conocida le hizo una propuesta que le cambiaría la vida. Bueno, un día estaba en casa, uno de los tantos llamados que recibía para consolarme, y me llamó esta señora y me ofreció regalarme el 20% de una empresa que tenía cerrada en Martínez, que se había dedicado en su momento a la fabricación y comercialización de una porción individual, que era miel con manteca. Y la verdad que me interesó, era un desafío, era lo que yo mentalmente quería, y por supuesto no quería tener ni socio ni patrón, pero bueno, no me quedaba otra. Y ahí empecé a trabajar y aprender. De gerente financiero pasé a empresario rápidamente, pero sin capital. Manejar una empresa para mí era sencillo, lo que más tenés que aprender es la parte de producción, de inventar algo creativo, y lo más difícil de todo, que yo nunca había sido vendedor. Lo que vos fabricás, por ahí, fabricarlo es fácil, el tema es venderlo. Salí a vender, y la verdad que no vendí un solo envase, con lo cual me di cuenta que era muy difícil ese producto, pero se me ocurrió ir a comprar mermeladas y dulce de leche, que lo hice, fui a ver un señor de Paso del Rey, que me fabricaba mermeladas en tachos de 20 kilos, las traía calientes y las envasábamos en la porción individual, y una fábrica de dulce de leche, me entregaba también dulce de leche caliente, y empezamos a fabricar y a comercializar esos dos productos, y yo me daba cuenta que eso funcionaba. Entonces propuse a esta señora invertir 100.000 dólares, que era todo mi capital, y que lo había cuidado y guardado desde que me había quedado sin trabajo. Me dijo que no, que por esos 100.000 dólares me daba 10% más, con la cual la empresa valía un millón de dólares, teóricamente, y en realidad valía 300.000. Para Carlos fue una frustración, pero también fue su gran oportunidad. Después de estar con esta mujer, me independicé, porque realmente había que invertir capital, la señora esta no quería invertir, se me ocurrió arrancar yo de cero, o sea, hacer una empresa atrás de mi casa, que había comprado una ferretería. Internamente algo me decía que alguna vez lo iba a usar, y bueno, por suerte se dio. Y se me ocurrió ahí poder hacer una fábrica muy pequeña, aparte estaba en Castelar, en la zona residencial, con lo cual era muy difícil habilitarlo. Después de mucho esfuerzo, Carlos logró la habilitación, pero lo más difícil, como le pasa a todo emprendedor, fue la etapa de prueba y error, los comienzos. Cometí un error que lo comete casi todo el mundo, que se va de una empresa con un capital y lo invierte, y más con mi personalidad, invertí, en ese momento eran, tenía yo 100.000 dólares, e invertí los 100.000 dólares, o sea, hice un quirófano, gasté dinero en inscribir los productos, todo. Carlos lo que dice es que el error que cometió fue que invirtió todos los ahorros que tiene en la maquinaria, pero después no le quedó algo para seguir invirtiendo para lo que es o ventas o packaging. La empresa, vos la fundás y no empieza a producir dinero. Yo calculo que necesitas un año a dos años, y bueno, yo cometí ese error y lo repito mucho para que no le pase a otro. Carlos renunció a un empleo estable y muy bien pago, para cumplir su sueño y no tener jefes. Pero el emprendimiento no generaba los ingresos suficientes, y para mantener a su familia, tuvo que salir a buscar trabajo. Era lógico, porque había que comer, había que comprarle los guardapolvos y los libros a los chicos, y yo había invertido todo mi capital en la empresa. Un amigo le devolvió las esperanzas. Vino un amigo, ex comprador de 3M, me ofreció la posibilidad de envasar un producto farmacéutico. Me dice, ¿te animás a envasar una jalea de regularización intestinal para un laboratorio muy importante? Nada que ver. Nada que ver, pero yo creo que en ese momento envasaba cualquier cosa. Y lo acepté, porque era mi única salida, y con eso empezó la empresa a trabajar. Gracias a ese producto, pudimos salvar y nacer la empresa. En la fábrica empezó trabajando mi esposa, dos de mis tres hijos, porque uno era chico, y un operario. Capaz se embalaba mi mamá y la señora que limpiaba en la casa nuestra. Y mi papá estaba todo en la parte de ventas, era algo muy pequeño. Y mis hermanos también ayudando ahí en la parte del envasado. Después tuve que aprender a entregar, a cobrar y a vender. Vender es lo más difícil cuando alguien no lo había hecho en su vida. Pero bueno, la desesperación hace que uno aprenda en tiempos récord algo que a lo mejor tardás diez veces más. Carlos en esos momentos, a pesar de que era el presidente de Avedul que recién arrancamos, era un empleado más. Trabajábamos desde las cinco de la mañana, quizá hasta las una, dos o tres de la mañana, fabricando, entregando, vendiendo, cobrando y cargando la camioneta. El envasado de la jalea le permitió a Carlos ganar tiempo para poder comercializar mermelada y dulce de leche en porciones. Pero él sabía que para sostener la empresa necesitaba más productos y sobre todo, ingresar a un segmento clave del mercado, los aderezos. Me llamó una empleada de la firma Ski Chef, que en ese momento era Marriott, para que le proveyera el aderezo vinagre que el proveedor anterior no se lo entregaba. Entonces, en 48 horas hicimos la fórmula, desarrollamos el producto, ya teníamos por suerte el fin y durante toda la noche intentamos envasarlo. Y la verdad, no podíamos envasarlo porque la máquina, cuando es un aderezo es muy delicado, si la máquina chorrea o mancha, no sella. Con lo cual estuvimos toda la noche intentando envasar y en un momento yo había comprado también un emulsionador, que es como una olla gigante con un mezclador, dejé la canilla abierta y se rebalsó todo el aderezo en el suelo. La verdad que me agarró una locura, una depresión, que me acosté arriba del aderezo y me puse a llorar porque era... había fracasado. Carlos es el fundador de Avedul, empresa referente de porciones individuales. Hace 25 años, era gerente de una multinacional y cansado de las presiones, decidió renunciar. Con 45 años y tres hijos, se pasó cuatro meses deprimido en su casa, hasta que una propuesta le cambió la vida. Creó Avedul en 1992, pero los comienzos no fueron sencillos. Me llamó una empleada de la firma Skitchef, que en ese momento era Marriott, para que le proveyera el aderezo vinagret que el proveedor anterior no se lo entregaba. En 48 horas hicimos la fórmula y durante toda la noche intentamos envasarlo. Y la verdad, no podíamos envasarlo porque la máquina, cuando es un aderezo, es muy delicado. Si la máquina chorrea o mancha, no sella. Con lo cual estuvimos toda la noche intentando envasar y en un momento dejé la canilla abierta y se rebalsó todo el aderezo en el suelo. La verdad que me agarró una locura, una depresión, que me acosté arriba del aderezo y me puse a llorar porque era... había fracasado. Pero bueno, por suerte soy duro, me levanté, volvimos a hacer la producción, la máquina empezó a funcionar y al día siguiente a las 8 de la mañana entregamos la primera producción del aderezo vinagret. Empezó con un fracaso, pero la fuerza y el empeño, y que era imposible fracasar. Si fracasaba, realmente no entraba más a los dos catering aéreos, que eran mis clientes más... iban a ser más importantes. Después de muchos años de esfuerzo, Avedul dejó de ser un emprendimiento y se transformó en una empresa. La primera fábrica en la calle Mercedes, en Castelar, se construyó en tres etapas y ya era inviable seguir trabajando ahí. Uno de los problemas más grandes que teníamos era que ya habíamos empezado a fabricar la mermelada. Habíamos ingresado con una grúa por el techo un tanque de 30.000 kilos para recibir jarabe de fructuosa a granel. Venía un camión, cisterna, y con mangueras nos descargaba ese producto. Pero realmente en los barrios residenciales está prohibido que ingresen camiones con más de 30 toneladas, con lo cual muchas veces el camión no podía ingresar porque era detectado con algún inspector de tránsito y lo desviaban. Con lo cual ya era imposible seguir trabajando ahí. Teníamos que andar pidiéndole a los vecinos que nos corran los autos para poder ingresar los camiones que nos llevaban la materia prima. Eso generaba un poco de malestar en los vecinos, pero era bastante incómodo trabajar en un barrio. Un barrio residencial donde es problemático el tema de estar con los vecinos porque una fábrica no tiene que estar donde está un barrio residencial. Nosotros en ese barrio no podíamos crecer mucho más. No había muchos terrenos para comprar. Abedul producía en 260 metros cuadrados y no tenía más espacio para seguir creciendo. Y fue en ese momento cuando llegó una propuesta difícil de rechazar. Un día mi hijo más grande, Germán, me comentó y me propuso ir a venderle a McDonald's. Yo le dije que era ridículo, que con el tamaño de la empresa que teníamos no íbamos a poder abastecerlo. Y al día siguiente suena el teléfono y llama Daniel Arminio, que era el gerente de compras de McDonald's. Pensé que era una cargada, un chiste, que algún amigo de él me estaba llamando para seguir la farra. Y realmente no fue así. Carlos tuvo que rechazar la propuesta de McDonald's por falta de espacio para producir. Él sabía que para crecer era indispensable mudarse. Y ahí que yo había ido a la Unión Industrial del Oeste, que me asesoren y que me den una información, me nombraron tesorero de la Unión Industrial del Oeste y al año me preguntaron si quería ir a un parque industrial. La verdad que parece cómico, pero yo no sabía que era un parque industrial. Nadie conocía los parques, se conocía el de Pilar. Me dijeron, es un barrio privado con fábrica. Es difícil ir a un parque industrial porque yo armé una fábrica muy pequeña que arrancó con 90 metros y tuvimos que ir invirtiendo y invirtiendo hasta llegar a los 260 metros. Ahora, cuando vas a un parque industrial, fundamentalmente como la Cantábrica, tenés que hacer otra fábrica. Mientras vos tenés la fábrica, que invertiste todo lo que tenés, tenés que hacer una nueva fábrica. Vos pensás que tenía 260 metros cuadrados en Castelar y acá en la Cantábrica me vendieron, que es lo lógico, pero con una financiación a 10 años, 1.800 metros. La verdad que cuando nos mudamos se podía hacer una bailanta ahí porque éramos 12 personas y ocupamos del edificio el 10%. Avedul se mudó al parque industrial y una vez que estuvo operativo logró convertir a McDonald's en cliente. Y desde ese momento no paró de crecer, incluso produciendo para terceros algo que Carlos siempre había rechazado. Yo siempre había dicho que nunca iba a hacer trabajos para terceros. Era una idea que a veces tiene uno equivocada. Después me di cuenta que era un error y para poder crecer empezamos a hacer, envasar y fabricar productos para terceros. Y eso también nos dio mucho aire porque ahí no hay que invertir capital, sino que es mano de obra y utilización de la maquinaria. Con lo cual nos ayudó mucho el crecimiento. ¿Cuáles son las ventajas de estar en un parque industrial? El beneficio más importante que tiene la Cantábrica es primero, y más en este momento, la seguridad. El Good Food tiene seis portones y trabaja con los portones abiertos todo el día. Fue un cambio impresionante. Cambio de comodidad, de seguridad. Pero lo más importante de un parque es que vos te potenciás con los vecinos. Cada uno quiere tener su mejor fábrica. Tenés la posibilidad de crecer. Nosotros vinimos con el galpón que te comenté de 1.800 metros. Compramos un olindero de 900 metros. Después otro olindero de 1.000 que lo transformamos en 2.000. Y ahora hace un mes, este último, de 3.400 metros. Eso, fuera de un parque industrial, no lo podés hacer. Si yo no hubiera venido al parque industrial, no hubiera podido crecer, no hubiera podido atender McDonald's ni el resto de los clientes que tenemos importantes, ni podría haber hecho trabajos para terceros. Carlos, ¿cómo ves el futuro de tu industria y de tu empresa? Soy una persona muy optimista, muy, quizá demasiado optimista. Estamos ampliando todo lo que es la línea de mini porciones. La idea es completar toda la línea en mini porciones y después el futuro es exportar y ver también si en algún momento vamos a retail, que son los supermercados. Alguien que quiere emprender le diría primero que no cometa los errores que yo cometí. Dejar un trabajo, dejar algo y tirarse a una pileta sin agua. O sea, hay que programarlo, hay que tener un mínimo capital porque realmente no se puede arrancar sin capital. y lo más importante de todo, ser optimista y decir que le va a ir bien. Y seguro que le va a ir bien. Yo tengo que agradecer a la Unión Industrial del Oeste, a la Municipalidad de Morón, al Gobierno Provincial y al Nacional la ayuda que me dieron. Y la verdad que nosotros, si no nos hubiera ayudado, seríamos una empresa pequeña con 12 operarios en Castelar. Y de ahí no hubiéramos crecido nunca más. Tengo que agradecer a la familia la posibilidad que nos dieron de poder crecer. También a mis hermanos, que capaz en este momento ahora no están, pero si no fuera por ellos, no hubiéramos llegado. Yo tengo que agradecer primero a mi familia. Como dije, es complicado una empresa familiar. Pero para nacer y para iniciarme, fue con la familia. Y el capital más importante que tiene mi empresa es el personal. O sea, nosotros tenemos un personal totalmente identificado con la empresa. La mayoría vienen de la primer planta de Mercedes y la rotación que tenemos es mínima. Todo el personal que trabaja en Good Food quiere a la empresa. Y estoy contando mi historia porque me gusta contarla y para que les sirva a otros emprendedores que aprendan algo, que les sirva algo para hacer lo mismo. Porque no soy el único. Hay muchas personas que están en condición y que tienen ganas de hacerlo y por ahí no se animan. Entonces, viendo que alguien se animó y se animó arrancando de la nada, le puede ayudar y puede servir. Aparte porque me gusta, esto es lo que más me gusta, contar lo que pude hacer, lo que pudimos hacer, porque es ayuda, como dije, de la familia y de los operarios. La historia de Carlos y su familia nos dejó varias enseñanzas. Que siempre es bueno tener un proyecto en marcha antes de renunciar a un trabajo. Que un emprendimiento necesita su tiempo para comenzar a dar sus frutos. Y que más allá de las ganas y la pasión, uno tiene que estar dispuesto a aprender, reinventarse y superar los tropiezos. Esto fue Historias que Inspiran. Ahora te toca a vos ir detrás de tu propio sueño. Podés ver todas las historias que inspiran en nuestro canal de YouTube.